Hola chicos, el otro día os dije que en Itos salió un jugador para hacer... Esto es un poquito de la introducción... En este jugador ahora de Itos... Me pareció de vergonza que lo pusiera... 58 días jugando en Itos siempre fue entero... Me parece una vergüenza, sinceramente, porque... Y Itos es de... Es como si de repente ponen esto... Limitado... 60 días... Primero adquisición... Que te lo tienes que hacer si no se va a la fuerza... Vale, tenés buenas esticas y todo eso... Solo quería aclarar eso... El título general del vídeo es este... Ancha Kaceleni de la Liga China... Recomendable, fácil de hacer... Siete partidos distintos en... Escapada... Es un nuevo juego que han metido... Es sin reglas... Ya lo veréis... Marca un gol en siete partidos... Es muy fácil... Este... Sé que tiene... Me... Más... Un poquito de... En regresamiento... Porque tienes que buscar jugadores de mínimo de 75 de físico... Y todo eso... Y... Implementarla en tu plantilla... Y todo eso... Pero... Yo esto me lo voy a dejar para el final... Porque luego... Me hago una plantilla aparte... Busco 75 de físico... Y... Juego partidos... Y... Y... Y tal... Gana cuatro partidos... Esto es fácil... Todos lo sabemos, ¿no? Yo llevo uno de cuatro... Gana el primero... Y... Y... Y tal... Jugué dos partidos ayer... Y... Y... Y todo eso... Es facilísimo... Marca tres goles... Junce de los campistas... Esto es fácil... Te da un... Sobre de oro... Y... 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 Pues... ¿Por qué... Tienes que hacer... También estas lertas? Porque... No hay que decirlo... 85 de ritmo... De 88 de ritmo... 84 de tiro... Y... 87 de regate... Por físico... Buena defensa... Como tener un Kanté... De la Liga China... Entonces... Si comparamos... Por ejemplo... Espérate, ahora vamos a ver las estadísticas mejor Es aquí Lo de escapada Es sin reglas No hay ley Por eso se pone escapada Que te puedes escapar Como ves Esta es mi plantilla Vamos a poner aquí Kanté Conceptual Mira las estadísticas de Kanté 78 82 87 83 de físico Creo que le supera Le supera a Kanté La mano Que Converga Que solo le puedo meter ahí Entienden Daría química solo con un carrafo Y todo eso Pero sinceramente yo recomiendo que lo hagáis Todos los jugadores Yo recomiendo que estas cartas lo sirven para hacer los second swaps Que lo suelen meter en diciembre o por enero Y todo eso Y te dicen Jugadores belgas De nacionalidad belga Jugador de la liga china Hacerlo en clase mundial o en leyenda En squad battle Ese tipo de cosas Y os puede servir Ese tipo de cosas Y os puede servir Y dices Ostras Le quiero dar química Y no puedo Y también O sea Pero No hay que decir Que esta carta está regalada Solo tienes que jugar partidos Y ganar cuatro Es que Meter siete partidos Cuatro dentro Y ganar cuatro partidos Una cartaza con buen ritmo Buen tiro Buen pase De 77 No baja las estadísticas Está regalado Todo lo malo en la química Luego lo podéis sacar de las segundas partes Para asegurar el partido Y tal Así que chicos Nos vemos Adiós